Diferentes agrupaciones han adoptado al acordeón como una de las principales piezas dentro de su música, lo que llevó a Santos Aguillón Hernández a crear la Casa del Acordeón. Hoy, con más de seis décadas dedicadas al oficio de restauración y armado del instrumento en la colonia moderna, en el centro de Monterrey. Ricardo Aguillón, hijo del ahora fallecido Santos, explicó que el gusto de su padre por este instrumento de viento. Se debió a que su abuelo tocaba el acordeón y de ahí nació el cariño por el oficio. De ahí para acá, pues esta es la profesión que nos gustó en realidad, y es la que seguimos ejerciendo y pues es una tradición y una herencia que nos dejó. Ricardo recordó que diversos son los artistas que llegan al lugar a arreglar sus acordeones. Pues ha venido Lupe, bueno, cuando en vida Lupe tijerina, la fiebre, la firma vino aquí también, pues muchos grupos que igual los tigrillos nos la mandan, que pues igual no vienen los integrantes. Espera pasar la tradición del oficio a futuras generaciones en su familia, aunque en este momento los únicos que trabajan en ello son él y su hermano René, quien de igual manera conoce a detalle este tipo de instrumentos y colabora en las reparaciones. Con información e imágenes de Víctor Álvarez Dávalos, corresponsal en Nuevo León, Notimex.